L-U-L-I, Luli Pampín ¿Sí? ¿Médico veterinario al habla? ¡Hola! Mi burrito se ha vuelto a enfermar de gripe Ok, tráigalo a mi consulta y no se preocupe que tiene solución ¡Bien! Y si es con música, ¡mejor! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas El médico le ha dado carave de cereza Una gorrita gruesa, carave de cereza Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le ha dado una bufanda blanca Una gorrita gruesa, carave de cereza Una bufanda blanca Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le ha dado gotitas de limón Una gorrita gruesa, carave de cereza Una bufanda blanca, gotitas de limón Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las rodillas El médico le ha dado un frasco de pastillas Una gorrita gruesa, carave de cereza Una bufanda blanca, gotitas de limón Un frasco de pastillas, mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada El médico le ha dado una manzana asada Una gorrita gruesa, carave de cereza Una bufanda blanca, gotitas de limón Un frasco de pastillas, una manzana asada Mi burro sano está, mi burro sano está Pequeños, vamos a cantar, bailar, jugar Como bien dice la letra de esta canción Cuando la música no suene, congelado vas a estar Así que elige la postura que más te guste Y quédate muy quieto Si te mueves, perdiste, te tienes que retirar Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar ¡Congelado! ¡Atención! Cada vez va a ser más complicado Se va a parar cuando menos se lo esperen ¡Vamos! Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar ¡Congelado! ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve ¡Hola pequeños! Un espectáculo y el cuadradero Un espectáculo y el cuadrado con cuatro lados son todos iguales Este sí soy yo Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas y somos las formas Somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 Círculo soy yo, ángulos no tengo, yo soy redondo como el mundo bello Círculo soy yo, ángulos no tengo, como el mundo bello, redondo soy yo Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas y somos las formas Somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 Soy el triángulo, tres lados tengo, termino en punta y siempre me divierto Soy el triángulo, tres lados tengo, soy como un techo, en la casa estoy Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas y somos las formas Somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 Aquí estoy yo, soy el rectángulo, dos lados cortos, dos lados largos Aquí estoy yo, soy el rectángulo, dos lados largos, este sí soy yo Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas y somos las formas Somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 Soy una estrella, en el cielo estoy, me gustan las puntas, tengo tantas tantas Soy una estrella, en el cielo estoy, con todas las puntas, a pasearme voy Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas y somos las formas Somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 Soy el corazón, símbolo de amores, doy tantos latidos, lato a todas horas Soy corazoncito, símbolo de amores, no hay forma más bella, yo soy corazón Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas y somos las formas Somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 Somos seis amigas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 Nuestros miedos tienen la espalda blindada. La única forma de vencerlos es enfrentarlos de cara. Entonces desaparecen. Pequeños, pequeños, oigo un ruido de... de... de una bruja. No tengan miedo. Ahora le vamos a dar un susto a nosotros. Uno, dos, tres. ¡Bum! Pequeños, 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 oigo un ruido de... de... ¡un zombi! No tengan miedo. Ahora le vamos a dar un susto a nosotros. Uno, dos, tres. ¡Bum! Pequeños, pequeños, oigo ahora el ruido de... 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 ¡una momia! No tengan miedo. Ahora le vamos a dar un susto a nosotros. Uno, dos, tres. ¡Bum! Pequeños, 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 oigo el ruido de... 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 ¡un vampiro! No tengan miedo. Ahora le vamos a dar un susto a nosotros. Uno, dos, tres. ¡Bum! Pequeños, pequeños, pequeños. ¡Escucho ahora el ruido de... 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 No tengan miedo. Ahora le vamos a dar un susto a nosotros. Uno, dos, tres. ¡Bum! Pequeños, oigo un ruido de... de... ¡Uy, fantasma! No tengan miedo. Ahora le vamos a dar un susto a nosotros. Uno, dos, tres. ¡Bum! Pequeños, pequeños, oigo... oigo un ruido de... ¿Qué es eso? ¡Branquistate! No tengan miedo. Ahora le vamos a dar un susto a nosotros. Uno, dos, tres. ¡Bum! Hola, pequeños. Vamos a hacer el juego de la serpiente... que perdió su cola. Yo soy la serpiente. ¿Quiénes ser ustedes un pedacito de mi cola? Bailamos junto a la serpiente... que bajó del monte... para encontrar su colita... que ha perdido un día. Pues dime tú... ¿Quieres ser tú? ¿Quieres ser tú? ¿Un pedacito de mi cola? Ya estoy empezando a encontrar mi colita. ¡Seguimos! Bailamos junto a la serpiente... que bajó del monte... para encontrar su colita... que ha perdido un día. Pues dime tú... ¿Quieres ser tú? ¿Un pedacito de mi cola? Un pedacito de mi cola... Un pedacito de mi cola... Un pedacito de mi cola... ¡Aún más rápido! Bailamos junto a la serpiente... que bajó del monte... para encontrar su colita... que ha perdido un día. Pues dime tú... ¿Quieres ser tú? Un pedacito de mi cola... ¡Ahora vamos lento! ¡Ahora vamos lento! Bailamos junto a la serpiente... que bajó del monte... para encontrar su colita... Para encontrar su colita... que ha perdido un día. ¡Pues dime tú! ¿Quiere ser tú? Un pedacito de mi cola... ¡Otra vez rápida! Bailamos junto a la serpiente... que bajó del monte... para encontrar su colita... que ha perdido un día... Pues dime tú ¿Quieres ser tú? Un pedacito de mi cola Otra vez lenta Bailamos junto a la serpiente que bajó del monte Para encontrar su colita que ha perdido un día Pues dime tú ¿Quieres ser tú? Un pedacito de mi cola Ya que encontramos toda la colita Vamos a hacer la última vuelta ¡Súper rápida! ¡Están todos listos! Bailamos junto a la serpiente que bajó del monte Para encontrar su colita que ha perdido un día Yo tengo un conejo que es muy divertido Torce las orejas, torce las orejas Y le rasco la pasita mueve todo el cuerpo Mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Si se encuentra zanahoria se pone contento Mueve los bigotes, mueve los bigotes Se las lleva a su casita y con sus dientecitos Les da mordisquitos, les da mordisquitos Baila como lo hace mi conejo Moviendo los bigotes y dando mordisquitos Baila como lo hace mi conejo Moviendo los bigotes y dando mordisquitos Después de comer a mi conejo le entra sueño Rasca su carita, rasca su carita A él le gusta al acostarse estirar el cuerpo Rueda su camita, rueda su camita Baila como lo hace mi conejo Rascando la carita y rodando la camita Baila como lo hace mi conejo Rascando la carita y rodando la camita Si te gusta la canción de mi conejito Mueve las manitos, mueve las manitos Nos vamos rapidito como los conejos Dando unos brinquitos, dando unos brinquitos Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Baila como lo hace mi conejo Baila como lo hace mi conejo Rascando la carita y rodando la camita Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo ¡Hola pequeños! ¡Hola señor y señora pajaritos! ¿Qué tal? ¡Genial Luli! ¡Esperando que eclosionen los huevos y nazcan nuestros hijos! ¡Ay que lindo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Se están abriendo! Muy tempranito al despertar Los pajaritos desayunarán De su casita del árbol esperan con su mochila hacia la escuela Al mediodía después de estudiar Van a la fuente para chapotear Con lentes de sol los cuatro reunidos Cantan y cantan, chiflan juntitos Se anocheció y después de bañar Tres semillitas para merendar Cuatro pijamas y cuatro manitos Dos pajaritas, dos pajaritos Con los papás y los cuatro hermanitos Son la familia de pajaritos Cuatro pijamas y cuatro hermanitos Cantando juntos afinaditos Música La bella lavanderita Que lava la ropita Para los pequeños de la ciudad Doy un salto Cuerpo en alto Doy la vuelta entera Giro la vuelta entera Giro la cintura Giro la cintura Giro la cintura Miro el sol Y la flor Tengo un beso Tengo un beso Y te lo estoy Y te lo doy Mua La bella lavanderita Que lava la ropita Para los pequeños De la ciudad Doy un salto Cuerpo en alto Doy la vuelta entera Giro la cintura Miro el sol Y la flor Tengo un beso Tengo un beso Y te lo doy Mua La bella lavanderita Que lava la ropita Para los pequeños De la ciudad Doy un salto Cuerpo en alto Doy la vuelta entera Giro la cintura Miro el sol Y la flor Tengo un beso Y te lo doy Mua 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 Hola pequeños Vamos a cantar juntos Una canción rodante Para aprender los números Ya se la saben Eran diez en la cama El más pequeño pidió Rodemos Rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Nueve Nueve Rodamos Rodamos Ahora toca el nueve Eran nueve En la cama El más pequeño pidió Rodemos Rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Ocho 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 Ahora el ocho Vamos Eran ocho En la cama el más pequeño pidió Rodemos, rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Siete, siete Ahora pequeños Vamos con el siete Eran siete en la cama El más pequeño pidió Rodemos, rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Seis, seis Se está divirtiendo ¡Bien! Eran seis en la cama El más pequeño pidió Rodemos, rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Cinco, cinco Vamos, vamos con el cinco Eran cinco en la cama El más pequeño pidió Rodemos, rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Cuatro 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 Seguimos con el cuatro Eran cuatro en la cama El más pequeño pidió Rodemos, rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Tres Tres Después, ¿qué será? Eran tres en la cama El más pequeño pidió Rodemos, rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Dos Dos Rodamos, rodamos Eran dos en la cama El más pequeño pidió Rodemos, rodemos Rodemos Luego todos rodaron Y uno al suelo se cayó Uno Uno ¡Vamos con la última vuelta! ¡Woo! Solo hay uno en la cama Y es el más pequeño Buenas noches Buenas noches ¡Hola pequeños! Vamos a disfrutar De una canción Que está escrita en africano Paquetumetumetata Paquetumetumeta Significa hacer un paquete La maleta De esta manera Paquetumetumetata Paquetumetumeta Muy bien Con nuestra maleta hecha Para ir a la playa Nos encontramos Con que no tenemos auto Así que vamos a tirar de dedo Para que nos lleven Así Tu-tu-a Tu-tu-me-ta-ta Tu-tu-a Tu-tu-me-ta Y como ya llegamos a la playa Nos ponemos el bronceador Ahí Y-m-e 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 Y-a Perfecto Ya estamos listos Para comenzar Paquetumetumetata 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 Paquetumetumetumetata Tu-tu-a Tu-tu-me-ta-ta ¡Suscríbete al canal! 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 Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Solo tres patitos volvieron de allá Cuac, 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 cuac Solo tres patitos volvieron de allá Tres patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Solo dos patitos volvieron de allá Cuac, 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 cuac Solo dos patitos volvieron de allá Dos patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Solo un patito volvió de allá Cuac, 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 cuac Solo un patito volvió de allá Un patito fue a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Y ningún patito volvió de allá Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y ningún patito volvió de allá Oh no, la mamá patita estaba tan triste ese día ¿Dónde estaban sus hijos? Ella no lo sabía Pequeños, tendrá un final feliz esta canción Buscar a todos los patitos será su misión La mamá patita fue a buscar Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron de allá Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron de allá Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron de allá Pequeños, hola Wincy, ¿cómo estás? Bueno, hoy he tenido un día muy duro la verdad Intenté subir por una canaleta, pero es que llovía, hacía sol, llovía, hacía sol Uf, ¿qué te parece si cantamos una canción sobre ello para que te animes y te sientas mejor? ¿Sí? Sí, 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 muy bien Pequeños, nos acompañan, pero antes, una adivinanza ¿Cuál es el ser vivo que tiene ocho patas, con seda en rincones y ramas, teje y construye una gran cama? Eh, eso no la C, la, la, la araña Yo, 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 yo Easy Wincy Araña Easy Wincy Araña Trepó a la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Easy Wincy Araña Otra vez trepó ¡Muy bien! ¡Cantemos juntos! ¡Vamos! Easy Wincy Araña Easy Wincy Araña Easy Wincy Araña Trepó a la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Easy Wincy Araña Otra vez trepó Easy Wincy Araña Laranja de Rosita Tiene una calecita Laranja de Rosita Te hace bailar así Chupapa, chupapa, chupatulala Chupapa, chupapa, chupatulala Laranja de Juancito Te pica los mosquitos Laranja de Juancito Te hace bailar así Chupapa, chupapa, chupatulala Chupapa, chupapa, chupatulala Laranja de Martina Detrás de la cortina Laranja de Martina Te hace bailar así Chupapa, chupapa, chupatulala Chupapa, chupapa, chupatulala Laranja de Dalmiro Te asusta su vampiro Laranja de Dalmiro Te hace bailar así Chupapa, chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Laranja de Leonardo Tiene un camino largo Laranja de Leonardo Te hace bailar así Chupapa, chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Laranja de Lucía Laranja de Lucía Te sale el agua fría Laranja de Lucía Te hace bailar así Chupapa, chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Laranja de Marisa Se come solo pizza Laranja de Marisa Te hace bailar así Laranja de Marisa Chupapa, chupatulala Chupapa, chupapa, chupatulala Laranja de Marisa Laranja de Marisa No tiene buena ducha Laranja de Marisa Te hace bailar así Chupapa, chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Laranja de Nerea Tiene una chimenea Laranja de Nerea Te hace bailar así Chupapa, chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Laranja de Santiago Chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala Chupapa, chupatulala ¡Hey! Hola Radio Mágica ¿Qué tal si nos volvés a llevar a un lugar Tenebroso Pero hermoso Oscuro Pero seguro Donde hayan personajes graciosos y curiosos Y donde nos enseñen las horas del reloj Chupapa, chupatulala 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 salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos las calaveras comen arroz Cuando el reloj marca las tres las calaveras mueven los pies Chumbala que chumbala Chumbala que chumbala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se ponen los zapatos Chumbala que chumbala que chumbala Chumbala que chumbala que chumbala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras se pegan un brinco Chumbala que chumbala que chumbala Chumbala que chumbala que chumbala Cuando el reloj marca las seis Las calaveras se quedan al revés Chumbala que chumbala que chumbala Chumbala que chumbala que chumbala Cuando el reloj marca las 7 Las calaveras se lavan los dientes Cuando el reloj marca las 8 Las calaveras se comen un bizcocho Chúbala que chúbala que chúbala, chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca las nueve a las calaveras todo se les mueve Chúbala que chúbala que chúbala, chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca las diez las calaveras faltan en un pie Chúbala que chúbala que chúbala, chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca las once las calaveras se toman su ponte Chúmbala que chúmbala que chúmbala cuando el reloj marca las doce las calaveras pasean en coche cuando el reloj marca la una las calaveras vuelven a su tumba La imaginación es el lápiz con el que pintamos nuestras mejores aventuras. Por ejemplo, a mí me gustan los superhéroes y con la imaginación puedo convertirme en cualquiera de ellos. ¿Y ustedes? Niños superhéroes, niños superhéroes, héroes, héroes, niños superhéroes, protagonistas de la ficción usando la imaginación. Trajes especiales, poderes sobrenaturales, pegar saltos increíbles o hacerse invisibles. Niños superhéroes, héroes, héroes, niños superhéroes, protagonistas de la ficción usando la imaginación. Máscaras, cinturones, volar como los aviones, martillo rompedor, cambiar el cuerpo de color. Niños superhéroes, héroes, héroes, niños superhéroes. Protagonistas de la ficción usando la imaginación. Tener doble identidad, una máxima elasticidad, lanzar rayos por los ojos, ser valientes ante todo. Niños superhéroes, héroes, héroes, niños superhéroes, protagonistas de la ficción usando la imaginación. Caminar con las paredes, sacar del peligro a la gente, tener un gran escudo y el brazo muy bolsudo. Niños superhéroes, héroes, héroes, niños superhéroes. Protagonistas de la ficción usando la imaginación. ¡Oh! ¡Hola Pinocho! Hola Loli, tengo este montón de números y vengo a proponerte un reto. ¿Ah sí? ¿Y en qué consiste? Tienes que hacer una canción con todos ellos y además con un paraguas, lluvia, un reggae y una campana. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Qué difícil! Pero... pero nada es imposible. Déjalo todo en la radiomágica. Pequeños, ¡me ayudan! Pequeños, ¡me ayudan! Pequeños, ¡me ayudan! ığirás son ? 3, 4, 5, después el 6, como campana muévete y baila 3, 4, 5, después el 6, canta conmigo, ayúdame 7 por 8, 8 pinocho, 5 por 6 y yo soy el rey 6 por 2 es 1 y 2, 4 por 3 o 12 también Ahí viene el 9 y afuera llueve Ahora bailamos bajo el paraguas 1, 2, 3, juego con él, canta conmigo, última vez 7 por 8, 8 pinocho, 5 por 6 y yo soy el rey 6 por 2 es 1 y 2, 4 por 3 o 12 también 7 por 8, 8 pinocho, 5 por 6 y yo soy el rey 6 por 2 es 1 y 2, 4 por 3 o 12 también 7 por 8, 8 pinocho, 5 por 6 y yo soy el rey 6 por 2 es 1 y 2, 4 por 3 o 12 también El reloj hace tic-tac y la risa, ja, ja, ja Un perrito es un guagua, la campana ding-dong-dong ¡Ae, i, oh, u, la, la, li, oh, la, la, le, oh! ¡Ae, i, oh, u, la, la, le, oh! Las ovejas, hazte, be, la princesa toma el té A la me, 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 a dormirse va el bebé Las ovejas, hazte, be, be, la princesa toma el té A la me, 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 a dormirse va el bebé ¡Ae, i, oh, u, la, la, li, oh, la, la, le, oh! ¡Ae, i, oh, u, la, la, le, oh, pum! El teléfono, rin, rin, el gallo, kikiriki Y los niños de París dicen we en vez de sí El teléfono, rin, rin, el gallo, kikiriki Y los niños de París dicen we en vez de sí ¡Ae, i, oh, u, la, la, li, oh, la, la, le, oh! ¡Ae, i, oh, u, la, la, le, oh, pum! El tamborro, pom, 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 el rugido de un león Y en la puerta, toc, 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 Santa ríe, ho, ho, ho El tamborro, pom, 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 el rugido de un león Y en la puerta, toc, 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 Santa ríe, ho, ho, ho ¡Ae, i, oh, u, la, la, li, oh, la, la, le, oh! ¡Ae, i, oh, u, la, la, le, oh, pum! Las vaquitas, mu, 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 y en mi casa hay un cucú El tren hace chu, 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 las vocales sabes tú ¡Ae, i, oh, u, la, la, li, oh, la, la, le, oh! ¡Ae, i, oh, u, la, la, le, oh, pum! Las vaquitas, mu, 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 y en mi casa hay un cucú El tren hace chu, 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 las vocales sabes tú Pajarito rojo, vuela por las ramas Come una cereza, luego dice ñam Pajarito rojo, vuela por las ramas Come una cereza, luego dice ñam Pajarito verde, vuela por las ramas Come lechuguita, luego dice ñam Pajarito verde, vuela por las ramas Come lechuguita, luego dice ñam Pajarito ámbar, vuela por las ramas Come platanito, luego dice ñam Pajarito ámbar, vuela por las ramas Come platanito, luego dice ñam Pajarito rosa, vuela por las ramas Come una florcita, luego dice ñam Come una florcita, luego dice ñam Pajarito azul, vuela por las ramas Pajarito azul, vuela por las ramas Come una florcita, luego dice ñam Pajarito lila, vuela por las ramas Come una florcita, luego dice ñam Come una florcita, luego dice ñam Muchos pajarito, vuela por las ramas Muchos pajaritos vuelan por las ramas Come un poquito, luego dice ñam Hola pequeños, vamos a levantar manos para aprender esta canción Primero vamos a hacer una ola de mar grandota para un lado Y después una más grande para el otro lado Sube la espumita del mar Y después de nadar un rato Vamos a tomar el sol de un lado Y del otro Entonces ya estamos listos para comenzar Manos arriba Muy bien, ahí está Entonces ahora lo podemos hacer un poquito más rápido Manos arriba Guau, que maravilla Y si probamos ahora un poco más lento Manos arriba Aram sam sam Guli 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 ramsam Guli 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 Arabi Guli 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 Muy bien Muy bien Para eso nos damos un poco de cuerda ¡Bien! 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 Toma Luli Pampín Te regalo a este niño de cartón Que hice para ti Se llama... ¡Pimpón! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Y si lo metemos en la Radio Mágica para que cobre vida... ¡Sí! ¡Bien! 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 Plato hondo, plato hondo, plato llano, plato llano. Cuchillito, cuchillito, tenedor, tenedor. Salero, salero, azucarera, azucarera, batidora, batidora, olla express, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarera, batidora, olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. Taza, taza, tetera, cuchara, cuchara, cucharón, cucharón, plato hondo, plato llano, plato llano, cuchillito, cuchillito, tenedor, tenedor. Salero, azucarera, batidora, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, 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 cuchara, 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 cuchara. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara, cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. ¡Se acabó! ¡Hola pequeños! ¿Saben qué? Anoche tuve una pesadilla en la que aparecía un monstruo. Al principio tuve mucho miedo, pero luego al recordar cómo era... ¡Ja ja! ¡Me reí mucho! Él era muy peludo, con manos de felpudo. Colmillos afilados, bastante mal lavados. Monstruos, M-O-N, Monstruos, S-T-R, Monstruos, U-O-S, Monstruos. ¡Ja ja ja! Una verruga en la nariz. La nariz. Larga como un galopis. En la nariz. Ocho finas patitas. ¡Ja ja ja! Ralladas y cortitas. ¡Bah! Monstruos, M-O-N, Monstruos, S-T-R, Monstruos, U-O-S, Monstruos. ¡Ja ja! Antenas con tres ojos. ¡Ja ja! Y alas con puntos rojos. Cola con escamas. ¡Ja ja! Dejas bien pobladas. ¡Ja ja ja! Monstruos, M-O-N, Monstruos, S-T-R, Monstruos, U-O-S, Monstruos. ¡Ja ja ja! Orejas puntiagudas. ¡Ja ja ja! Panza barriguda. ¡Ja ja ja! Blandito cual medusa. ¡Ja ja ja! Ombligo con pelusa. ¡Ja ja ja! Monstruos, M-O-N, Monstruos, S-T-R, Monstruos, U-O-S, Monstruos. ¡Ja ja! Monstruos, M-O-N, Monstruos, S-T-R, Monstruos, U-O-S, Monstruos. Si te gustó este video dale al like. Si querés ver más, suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita. Podés escuchar o descargar mi nuevo CD en todas las plataformas digitales. Pásate por la web lulipampin.com y mis redes sociales donde encontrarás sorpresas inéditas.